Hola, soy Henry David Vázquez Gómez de la Tecnología en Gestión Comunitaria del Colegio Mayor de Antioquia, sexto semestre. Hemos venido trabajando desde el fortalecimiento institucional que reconoce el desarrollo del recurso humano como una de sus áreas prioritarias. Por eso, desde la asociación Hacerlo Tú por Medellín, que es de la Comuna 13 de la ciudad, hemos venido fortaleciendo el grupo base de esta asociación, dado a sus diversas formas de ser egoístas, orgullosas y lo más importante, no trabajan como grupo. Por eso, de la tecnología, de la gestión comunitaria, venimos fortaleciendo el proceso institucional, ya que este se realiza en el marco de la cultura urbanizacional, con reuniones, talleres, pero sobre todo, el alcohol de problemas para darle solución a este grupo tan importante. ¡Gracias!